Porque yo creo que ya lloré bastante, que me merezco alguien que me quiera, como me enamoro yo Y puede ser que a mi me molestara, que no me diera la vida entera, que me la diera solo por momento, un trozo de ilusión Yo lo que quiero y deseo de una bonita noche de madrugada, lo encontré una vez por semana, donde la primera vez yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo de una bonita noche de madrugada, lo encontré una vez por semana, donde la primera vez yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo de una bonita noche de madrugada, lo encontré una vez por semana, donde la primera vez yo a ella la besé Yo lo que quiero y deseo de una bonita noche de madrugada, lo encontré una vez por semana, donde la primera vez yo a ella la besé